Y yo, música de tensión, música de tensión porque me asignan las preguntas complejas Que lo ponen de mal humor al hombre Afirmese Iván, afirme Anda a cascarrabias Te pregunto, ok, ¿estás segura? Don Iván, adivine quién está anunciando lluvias para el primero y el 3 de agosto Entre el primero y el 3 de agosto Hay un sistema frontal para esos días, efectivamente Pero, pero Como siempre Yo voy a ser cauto No se trata de adelantarse a un fenómeno, sino que ser más preciso Faltan muchos días Y en una de esas se chinga Me gusta esa palabra, se chinga Se chinga Hay un sistema frontal, claro Pero en una de esas se engrueza y no se chinga Por eso hay que ser cautos Faltan muchos días todavía para ese 1 de agosto ¿Cuándo? Entre el 1 de agosto, claro Los modelos Esos modelos que están libres acá Que usted los ve acá diariamente Dejan lluvias Pero yo a esos modelos realmente le hago poco caso Los veo de repente Mi análisis indican que efectivamente hay un cambio en la masa de aire Pero no puedo decir ahora si va a llover o no Simplemente hay un cambio en la masa de aire Y lo más probable es que estemos con cielo cubierto O nulado acá en la capital Pero lloverá o no lloverá Se lo vamos a ir contando todos los días Oye Iván, pero no queda tanto para eso Porque estamos hablando de la próxima semana Exacto Ya estamos en agosto Pero los pronósticos nuestros Sí, a jueves de la otra semana Los pronósticos profesionales son 5 a 7 días 8 días a lo mismo Falta todavía Estamos a 8 días Todos los días vamos a ir anunciando qué es lo que pasa No, lo que pasa es que usted no quiere darle la razón a ese aparato A ese aparato Yo le doy la razón a mi No al aparato, a lo que yo veo A su estudio A su estudio Claro A sus conocimientos A nuestro estudio Porque no trabajo solo Sí Tienen un trabajo multidisciplinario Trabajo con alguien que nadie conoce ¿Qué es? Una niña que se llama Morín Amir Ah, cuando yo me pongo al lado veo los chambios Te mandamos saludos a mí Sí, nadie la conoce Sí Pero ella trabaja conmigo hace mucho tiempo Es el pilar fundamental Ah Mire, es precisa Precisa, muy buena Ya, pero ¿qué es lo que se ve hasta ahora? Eso O sea, hoy día se ve Que la próxima semana viene en lluvia ¿Cuál vendría siendo? Está muy lejos Este de acá Muy lejos Pero es que ese sistema va a llegar Yo creo que la próxima semana A mediados de semana o antes Porque tiene un desplazamiento ¿Rápido? La velocidad tiene de 20 kilómetros por hora Pero este Pero no sabemos todavía si es eso o no Yo creo que ni se ve Dice que Todavía no se ve No, lo vemos solamente en teoría Pero hay que estar atento Porque algo podría haber Ahora, si ustedes me preguntan En este instante Voy a sacar mi modelo Ustedes rellenen Mientras yo voy a sacar mi modelo Acá Mientras Su referido Para ver cuánto podría eventualmente caer ese día Usted tranquilo Yo relleno Yo relleno Yo relleno Yo relleno Venga, camarita En este momento Iván Torres está metiéndose a su computador Está haciendo cálculos, algoritmos, matemáticos Para poder saber A ciencia cierta Si el 1 de agosto Va a caer lluvia en la capital Dijo que incluso antes Que podía ser al mediados de la semana Es decir, podría ser el miércoles Lo que a mí me importa mucho Y quiero saber Porque nosotros ya aprendimos del río atmosférico Que Iván dice Todos tienen río atmosférico Pero ya sabemos que eso O lo chinga o lo engruesa De manera potencial Importante O lo chinga o lo engruesa Me encanta tu concepto Español antiguo Ya, llegó el momento Sí, señor Este aparato Mi modelo Porque este No es un modelo que uno conoce Mi modelo dice que Podríamos tener lluvias Desde la madrugada del día 1 de agosto Jueves Ya hasta el día 2 de agosto No más Ah, ya Y la cantidad de agua Por el momento Por el momento Esto va a variar Y puede variar mucho Son alrededor de 15 a 20 mililitros Ah Ah, pero una lluvia importante Por el momento Pero no es una lluvia de morondanga No Uy, no sé qué iba a decir 3 milímetros No, no, no Por el momento Por eso digo Hay que estar atento A qué es lo que va a pasar Y usted quiere saber Si va a llover esos días Bueno, se conecta Con TVN Y todos los días Le vamos a ir dando Algunas ideas De qué va a pasar Es que Iván Me encanta lo que está diciendo Porque si estamos hablando Que viene una lluvia de 15 milímetros Que se corre la niña Que se corre la niña Estaríamos en el mejor escenario Para este año Así es Superávit Con lluvias fuertes Y sería Muy, muy bueno Que estas nubosidades Se trasladara Hacia la región De Coquimbo Considerando que ya está Contratado un sistema No es cierto Para hacer llover Sería ideal Que tengan nubes Para que las puedan estimular Está en condiciones De cambiar el condicional De las letritas Que están acá Y en vez de decir Podría decir Sistema frontal Llega al primero Yo lo dejaría así Podría llegar Podría llegar Por si acaso Hemos tenido Mira Hace muchos años atrás Cuando tú Tú ya no nacías incluso ¿De qué año estabas hablando? Estamos hablando Hace muchos años atrás Cuando estaba Imagínense Jorge Evia con la Margot En aquella época Gran época por lo demás Yo dejé un día de lluvia Y lo aseguramos Y estuvo despejado No O sea Una cosa es que esté nublado Y es amenazante Pero estuvo despejado Y ahí no había En redes sociales Despejado Despejado O sea Lo que se llama despejado Y era porque había Una alta presión en Argentina Porque ahora tenemos más medios Yo ahí lo había escuchado Todo Chile Porque en esa época No estaba el cable Entonces verían Más de 20 puntos En aquella oportunidad Exacto Hoy día son todos los canales juntos Fue uno de los grandes chascarros Y esa situación De alta presión No permitió Que el sistema frontal Ingresara Pero el otro día Se metió con todo Entonces uno no puede decir Sí, va a llover Hay que estar atento ¿Y cómo fue el día después de eso? La gente en la feria No, había redes sociales Llamaban al canal No, no, no Quiero hablar con Iván Mejor no hablar de ciertas cosas Mejor no hablar de ciertas cosas Pero bueno Las derrotas fortalecen A los grandes victoriosos Usted tranquilo nomás Con el emperador Y en una oportunidad Hicimos llover artificialmente Acá también, pues Con la linda ¿Cómo? Sí, pues Yo dejé lluvia un día en la mañana Y todavía no se daban Me subí una escala Con una manguera Salió Jorge Ramazgoth Con un paraguas Y yo tiraba el agua Se está lloviendo Y yo le creo Pues vaya A ver si iba a ser El fenómeno del aparato Que compraron en Coquimbo Y ahí Hasta que Un camarógrafo No está acá No sé si está acá Hay uno más antiguo Por ahí atrás El jefe yo creo Me delató Y mostró Que yo estaba viajando De una escala En una manguera Haciendo que el pronóstico Se cumpliera Qué vergüenza El fin justifica los medios Decían Está perfecto Está perfecto Pero lo importante Es que la otra semana Es muy probable Que llueva Vamos al que pasa Hasta el momento de Oye Lo que sí podemos asegurar Que va a ser un día Diferente En cuanto a nubosidad ¿Lloverá? ¿O no lloverá? ¿Es ahí? Ya le vamos a contar Y esta casi Es una pregunta Existencial No, yo creo Que está tomando resguardo Pero él está seguro De que va a caer agua Pero la tenía guardadita Iván Siempre hay que tener Algo guardado Siempre No hay que tirar Toda la parrilla Si no uno se lo come todo De verdad De verdad De un poquitito Primero la longaniza Mañana vamos a estar Más cerca De esa vez Efectivamente son 15 milímetros Si es que vengo Porque una de esas Me está pañando Se adelantó su pronóstico Claro